Porque lo vamos a grabar, a ver si lo pueden dar en sus redes sociales. Le he dicho, cada vez que yo digo su nombre, la gente reta, evidentemente. Y me ha dicho, a ver si eres capaz de que él, él va a salir, tenéis que estar todos callados, ¿vale? Lo que sé que va a ser difícil, lo veis, él va a venir caminando y cuando se siente, es cuando tenéis que gritar como locos. Mira, lo voy a intentar, vamos a ver que soy Joel, ¿vale? Yo salgo. No, 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 no. Vale, último segundo de pronto, ¿vale? ¡Silencio absoluto! Con todos vosotros, ¡te pedo! ¡Me encanta! ¡Aquí va a ir! ¡No, no, no! ¡Aquí va a ir, gente! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pase la silla con el color de Cristo. Porque el tema de la escena, o sea, el tema de la escena. ¿Qué tal está ahí? ¿Qué tal está ahí? ¿Qué tal está ahí? ¿Qué tal está ahí?